Soy un sonoro, diamante de oro, atraigo como un imán verdades que riman Todo lo que toca mi alma premia mi vida, de día me calma, sangría mi ama Uniendo el evento, bailando, regia el cemento Si ves la salida, te vela en secreto, escondida en la página Parece magia en concreto, que el viento lento pida La dama durmiendo en la cama de sida Dios es magia, en una langota, me conecto con palabras buenas Un decir te quiero, Dios ayuda a eso, y tal cosa me alegra ¿Qué otro sentido tiene la vida si las palabras están vacías? Mi cuerpo entero sigue viviendo cómodamente La gente se siente bello y bien vestido, es tapachero y deportivo Cuerpo cambiante, según lo trate, según mis ojos y actividad Cuerpo de hombre, alma de niño, mente madura en libertad Cuerpo cambiante, según lo trate, cuerpo sigue viviendo cómodo Cuerpo de hombre, alma de libertad La gente se siente bien, vestido y divertido Cuerpo de hombre, alma de libertad Cuerpo de hombre, alma de libertad Cuerpo de hombre, alma de libertad